Muy buenos días chicos, chicas, bienvenidos al canal de Villablog, bienvenidos a un nuevo vlog Ya hacía tiempo que no subo cosas al canal, vale, se que está un poco parados Disculparéis, pero bueno, este fin de semana os voy a subir un pequeño vlog de donde voy a estar Que me voy de fin de semana con la novia, vale, os presentaré a la novia, nos vemos al Pirineo Y voy a traer un vlog bastante potente, vale, con cosas muy muy chulas para vosotros Y espero que os guste Pues nada chicos, ya hemos llegado al lugar del destino, estamos aquí en la habitación de Villanova Vale, estamos aquí pues en la habitación Y hemos comido y esas cosas, había que llenar un poco el bucho porque tenemos bastante hambre Y nada, pues como veis esta es la habitación, ahora os lo voy a enseñar un poquito para que veáis como es Muy chiquitita pero está muy bien O sea que espero que os guste ¿Veis? Es lo que os digo, es una habitación muy pequeñita, vale, tengo ahí la mochila La ropa de mi chica Tenemos aquí vistas que ahora son súper guapas Ya os digo que es muy pequeñita La tele tenemos ahí en el lateral Lo malo pues eso, aquí tenemos dos camas Que queremos saber, que pedimos una cama grande para los dos pero no son puesto individual Es la única pega de todo esto pero bueno Y aquí tenemos el cuarto de baño que no se puede entrar en estos mismos momentos Así que... Pero bueno, dentro que cabe está muy bien La habitación es pequeñita pero esa acogedora entra fresquito Que es lo bueno Y la verdad que está muy muy bien Está muy bien esta habitación La buena que tiene este pueblo Las vistas Estas vistas son brutales Correrá un poquito de aire, vale, saldrá un poco ahí en el audio Que no os moleste pero os tenía que enseñar esto, vale Está muy muy chulo Las vistas son brutales Esto es el pueblecito Tenemos que ir a ver más cosas Así que hoy os grabaremos unas cuantas cosas, vale Y la verdad es que está muy muy chulo Aquí tenemos a mi chica Les presento a mi novia Para el canal Es mi canal secundario ¿Qué tal? Y yo que me alegro Y yo que me alegro Piazo de churri más elegante que tengo Más sexy Mira, mira, es que tipo re Ole Ole Aquí tenemos a chavar una moza muy guapa y muy sexy Con su cabra de fotos Quien quiera fotos ya sabe Contrate a Erika Martín 500 euros La verdad es que este sitio mola un montón Vale, chicos Es muy guapo Me da muchas ganas de Mechase sobre todo allá adentro Para pegarte un tapicón Esta cascada es muy brutal Como cae el agua Me mola un montón Está súper guay La verdad es que este pequeño recorrido me lo monto La verdad es que aquí un rato nos vamos a ir a las cuevas de la Gaisa Y espero que apoyéis mucho este vídeo porque merece mucho la pena Y ya que como ya ven Y ya que como ya ven pues Pues es súper bonito Está muy guapo Y espero que por lo menos te lees buena por este vídeo porque me hace mucho la pena Espero de tantos meses que tengo un poquito abandonado Ya disculparéis Pero espero que traerais algún videoblog más ¿Vale? Ahora poco a poco le voy a hacer más cortes al canal Hago un rato Algún channel Y nada Ya veis que el paisaje es muy guapo Está de muchísimo Vale Y el sitio Y el sitio bueno Estamos en Villanoa A lo de Jaca Y es un sitio muy curioso Tengo a la novia más guapa del mundo Le encantó con todas las fotos ¡Ea! Ahí la tenéis Jajajaja La mejor fotógrafa La verdad que este sitio está muy guapo, eh Está... Muy guapo El río por aquí abajo Tras un río La verdad que esta cascada da ganas de meterse aquí O allá abajo Y pegarte un papuzón como todo Aquí estamos disfrutando un poco el paisaje No sé si es más que está de doblar La verdad que el sitio está muy guapo Ya hemos visto una parte de la cuela Ahora vas a ver las cuenas Un poquito rayados de sangre abajo, eh Pues vas a... Sí Ahora vas a ver las cuerdas ahí abajo Así que vas a seguir grabando A ver qué nos depara esta visita hoy Madre mía dentro de la cuela Es joven Un aire fresco brutal, eh ¡Joder! 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 No se ve mucho Pero bueno Esta entrada huele bastante ¿Qué son las ruisas? ¡Brujas! 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 ¿Me los dices a mí? ¿O lo dices pensando en alguien? ¡Jaja! ¿O es el nombre de la cueva? ¡Las ruisas! ¡Joder! ¡Brujas! ¡No son! ¡Brujas! ¡Las ruisas son! ¡Esto que llevo aquí! ¡Piedras! ¡Ugh! ¡Piedras! ¡Ugh! ¡Piedras! 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 ¡Piedras!